Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Qué momento especial, pero quiero leerles en realidad un poco el mensaje que quería compartir con ustedes en esta noche tan especial. Hoy podemos recordar la fe, el amor, el servicio, la devoción de muchos que hoy no están con nosotros. Guerreros de Dios, siervos de Dios, que vivieron, caminaron y sirvieron a nuestro lado. La palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 36, dice que habiendo cumplido su propósito en la voluntad de Dios en su generación, está hablando acerca de David, él durmió. Cada uno de nuestros seres amados, soldados de Jesucristo, cumplieron su propósito aquí en la tierra. Y sabemos que lo hicieron peleando la buena batalla, corriendo la carrera y que por sobre todas las cosas guardaron la fe. En Dios no hay pérdidas, sino ganancia. El apóstol Pablo declara a través de su carta a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada día es un regalo que nos da el Señor sobre la tierra, y debemos valorarlo, pues la vida nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Algo para lo cual muchos no están preparados, pero que en algún momento nos llega a todos. Pero es hoy que nosotros debemos tomar las manos extendidas de Jesús en la cruz para estar confiados de que recibiremos la vida eterna al momento de expirar nuestro último aliento de vida. La palabra de Dios nos habla que aquellos que creemos en Jesús tenemos una gran esperanza y que no acaba cuando nos toca partir. Al contrario, la vida continúa, pues Dios colocó vida eterna en el hombre. Hoy podemos levantar nuestras manos al cielo en señal que aquellos se fueron hacia arriba y están con el Señor. Y también apoyarla en nuestro corazón como señal de todo ese amor, de esa sabiduría y de esa misericordia que Dios derramó a través de ellos para con nosotros. Y que damos gracias por los años de vida que Dios les regaló, porque ellos fueron usados para bendecir, para establecer el reino de Dios y traer un mensaje de salvación a las almas. Dios diseñó en cada uno de ellos un propósito de vida y fue en su soberanía volver a recogerlos nuevamente, porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. No podemos evitar sentirnos tristes por los recuerdos tan valiosos que quedan en nosotros. Pero tenemos que saber la perspectiva que Dios tiene con respecto a estos momentos de la vida. Hablar de la muerte física para nosotros, el ser humano, es un acto de dolor, de tristeza, de llanto, de soledad. Pero cuando comprendemos la postura de Dios, Él piensa y siente muy diferente a nosotros. Para Dios, la muerte de un justo es el salto de esta esfera terrenal a una esfera celestial y es sinónimo de gozo, es sinónimo de fiesta, es sinónimo de dicha, es sinónimo de placer. Él es soberano. El apóstol Pablo lo entendió así y lo declara y dice, La muerte no es el final, más bien es la entrada, la vida verdadera, sin llanto, sin enfermedad y sin dolor. La separación de los que amamos es solo una pausa. Y si estamos en Cristo, ¿saben? Nos vamos a volver a encontrar y abrazar en la eternidad. El Salmo 116, versículo 15, dice, Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada para Dios. Es anhelada. Porque Él nos creó para Él. Nos diseñó para alabanza de su gloria. El tiempo que estamos aquí en la tierra es solo un tiempo prestado. Y debemos aprovecharlo al máximo. ¿Qué hay en el cielo que hace que la muerte de los santos sea tan estimada para Dios, tan gloriosa la partida de sus hijos? Hay una morada celestial, esperada y preparada para aquellos que le creemos. Dios enjuagará un día toda lágrima y no habrá más tristeza ni dolor. Por ese motivo y porque está en su palabra, nosotros debemos vivir cada día de nuestro existir, recordando que nuestra eternidad no está en el problema que estemos pasando ni en la situación que nos está robando la paz. Somos ciudadanos celestiales y por ende debemos pensar en que un día seremos testigos y parte de una eternidad alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imaginarse ese día precioso en el que por fin estaremos con Él, en donde hemos sido transformados con un cuerpo incorruptible, en donde Él mismo nos diga, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy Dios nos invita a renacer en Él, a encontrarnos una vez más con Él, a levantarnos y a seguir confiando. Eso es lo que el Señor hizo cuando cada uno de nuestros seres queridos se encontraron. Les dijo, entra en el gozo. Entra, buen siervo fiel. Queremos compartir con ustedes una alabanza, una canción que habla, cómo imaginaríamos el momento en el cual el hombre, la mujer, se encuentra cara a cara cuando entra en los cielos y cuando los ángeles los esperan alabando y adorando a esa vida que por la eternidad va a seguir. Puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, Estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginame Puedo imaginarme, en el día que yo vi al reflejo del Hijo de Dios Puedo imaginarme, una eternidad para siempre, sumo a adorar Puedo imaginarme, solo imaginame Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo, arrodillado quedaré Estaré en tu gloria o me tendré que arrodillar Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré aleluya, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, solo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Una eternidad con tu rostro frente a mí Puedo imaginarme Puedo imaginarme Que cada uno de los pasos que estamos y que damos en la vida sean con seguridad, que sean marcando una huella Y él lo hizo, en los espacios que tuvo, en los lugares de oportunidad de levantar el nombre de Cristo, de dejar y de marcar una diferencia Nunca para retroceder Necesito que cada día me den las fuerzas y nos la da porque Dios es fiel Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga Muchas gracias Muchas gracias